¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a Faleconia para todos ustedes, el día de hoy. Hoy, hoy es día de chucherías. Hoy vamos a jugar a probar una sopa. Yo no sabía que existían. Ay, perdón, en el eco de la casa, pero es que estoy solito y están mis chuchos aquí solitos jugando. Este, el día de hoy descubrimos que tenemos en la empresa, mi empresa favorita de pollos. A mí esta empresa de pollos me gusta. Yo siempre compro pollo ahí. Así que desde hoy, ¡oy! ¿Ve que se ponen traviesillos? El día de hoy vamos a probar un producto que yo no sabía existía. Así que vamos a probarlo para ver qué tal. Les dejo el intro y volvemos. Pues muy bien amigos, ya estamos de regreso. Un gusto con ustedes. El día de hoy vamos a probar este producto que yo no sabía que existía en la empresa del pollo que a mí me gusta. A mí me gusta mucho, no sé si allá en sus tierras hay, y no me pagan por ello, ¿eh? La empresa se llama Pechugón. Hacen pollos rostezados riquísimos, por cierto. Y bastante buenos, bastante grandes. Pero descubrí que venden, este, digamosle sopas instantáneas con sabor a pechugón. Yo no recomiendo que coman platillos instantáneos. Sin embargo, vamos a calar esto porque me parece muy, muy interesante que haya un producto, una clásica sopa instantánea, pero que tenga el sabor de pechugón. Así que le vamos a bautizar como Pechuguisopa. Sopachón. Pechusopa. Pechurramel. Una pechurramel, miren. Parece que es de esta marca, pero miren, es con sabor a pollo pechugón. Así que vamos a tener que probarla. La voy a calentar, ustedes saben que esto no lo meten al microondas. Las sopas instantáneas no se meten al microondas. Hay que hervir el agua y echárselos aquí. Porque aquí mismo te lo dice, la mayoría de los vasitos dice que no son aptos para el microondas. Entonces, este... Así que, por favor, hiervan el agua. No usen agua caliente. La prendo y la degustamos. Vamos a comenzar con abrir esta sopita. Por aquí me encontré un cuchillito. Con mucho cuidado, por favor, que los niños no lo hagan solos. Que estén bajo la supervisión de sus familiares adultos. ¿Eh? Así que vamos a... Hacer la prueba aquí. Unboxing. Y vamos a checar. Dice, agregar agua hasta la línea punteada. Precaución, producto caliente. Y luego les voy a platicar el por qué... Estas cosas dicen producto caliente. No se lo imaginan. No se lo imaginan. A ver. Uh, tiene plastiquito. Miren. Miren. Yo sabía para qué se había dado un plastiquito. Dice, abrió fácil, pero no fue tan fácil. Ah, ya tronó. Ja, ja. Vamos a ponerle hasta así de agua. Entonces, vamos a calentar el agua. Se la vertemos. Y se los enseño. Bien calientito. Un pechugón. Oiga, hasta ahorita no me huele a pechugón. Pero vamos a ver si ya ha prendido. No sabe. Volvemos. Pues ya estamos aquí listos para degustarnos nuestra pechurra, men. Así que ya está aquí calentándose. Aquí tengo la fierecilla. No, fierecilla. Baja, fierecilla. Basta. La fierecilla. No reniegues. Ya está renegando. Este. Pues aquí estamos esperando que nuestra pechusopa se nos acomode. Nos faltan unos minutos. Porque como les dije, yo usé agua caliente. Entonces, obviamente, tarda el proceso sus tres minutos clásicos. Aunque aquí dice que... A ver. Por acá. Cuatro minutos. Nos falta uno. Entonces vamos a echarnos la degustación. Vamos a acomodarnos por aquí. Ahí está. Vamos a echarnos nuestra... Deliciosísima, queridísima. Porque a mí me gusta el pollo. ¿Y qué vas a comer? Pollo. A mí... A mí me gusta el pollo. Así que vamos a echarnos el pollo. Así como cuando... Vamos a comernos un pollito. Cuando comemos un pollito. ¿Cómo se abren mis destos? Ay, es que estos son otros. Pues continuando con nuestra hazaña. Cada quien se come la sopa como gusten. A mí no me critiquen. A mí me gusta con palichos. Aquí vamos a hacer... Aquí la mezcolanza. La mezcolación. Tiene buena pinta, eh. Buena coloración. Huele, huele. Sí, un poquito. Vamos a echarnos aquí la... Pues bueno. Vamos a hacer la prueba. ¿Cómo se dice? Bueno, que te ha dado nada. Yo creo que no me la he dejado la ancha de alcohol ni varón. Creo que me falta una segunda probada. Vamos a ver. Pasable. De ratitos como que sí me llega el sabor a pechugón. Principalmente me sabe lo doradito. Me sabe cuando... El pellejito del pollo rostezado. Ese doradito. Esa salesita que se le siente. Así lo detecto en este momento. Permítanme. Para confirmar. Cierto. Sí. Me sabe principalmente a la grasita del pollo. Entonces, así tiene el sazón del pollo. Y sobre todo tiene ese toquecito del cuerito del pollo. Honestamente pensé que me iba a saber a pierna. A pechuga de pollo, ¿verdad? Pero no lo pensé bien. Este... Sí, me sabe a la grasita del pollo. Me sabe a la esencia un poco del pollo. Sí, sí me sabe. Me deja la boca con un retrogusto. Un retrogusto a sabor al pellejito del pollo. Al cuerito del pollo. A mí me gusta el cuerito del pollo con tortillita. Pero, no sé, Rick. Sí. Sí, efectivamente me sabe al cuerito del pollo. Vamos a probar el caldo. Sí, muchachos. Realmente sí me sabe a... A la grasita del pollo. Sí tiene ese toque. No me sabe exactamente una pieza de pollo, una pieza de carne. Pero sí se siente que la sopa efectivamente es de pollo. Efectivamente sabe a pollo. Tiene el retrogusto. Te da un retrogusto con la sensación del cuerito del pollo. No lo sé, no lo sé. Interesante. Bastante interesante, amigos. Obviamente voy a seguir comiéndolo. Pero este video no es para estarme viendo comiendo pollo. ¿Han visto los videos japoneses? Tienen millones de vistas. Y el tipo gordo se trae y trae en televisión. Y yo... No, cuaca la cochina. Basta. Se lame las patas y luego viene lavarme mi hermoso face. Este... Y ya regresando al chismecito, ¿ah? Entonces ahora sí come... No me parece apropiado. Pero el punto de esto está en que... Pues esta pechusopa... Me sabe, me sabe como... Como una maruchan de pollo. Si me sabe a pollito, a poyuki. Tiene esa sensación de la salecita de la... De la piel del pollo. Insisto. O sea, reafirmo que me sabe a la corteza del pollo rostizado. Bastante rica. Bastante interesante. Sin embargo... Pues a lo mejor yo pensé que me iba a saber a una pieza de pollo. ¿No? Yo pensé mal. Puf. O sea, güey. Es una sopa instantánea. Entonces... Para un rato de rapidito. Un paso. Estaban súper bien, ¿eh? Una marca sencilla. Un sabor. Nada espectacular. Pero tampoco nada despreciable. Los condimentos saben bien. Tienen buena sensación. Retrogusto agradable. El caldito en la boca. Se siente... La sensación de la grasita de pollo. Se siente bastante interesante. ¿Qué les puedo decir yo? ¡Ay! Ignoren la toalla que está ahí en la puerta. ¡Qué vergüenza! Pues bueno. Bueno, mis unilovers. Espero que les haya parecido... ¡Ah! Interesante y reflexivo. Raro. Aquí tuvimos que probar una sopa. A mí me daba mucha curiosidad, amigos. Y pues... Nada. Compartir con todos ustedes. Son fieles personas que me apoyan en este humilde canalísimo. Por el momento es todo, amigos. Espero que lo hayan pasado maravillosamente. Espero que les haya gustado. No olviden compartir. Dejar su like. No olviden de aquí dejar sus comentarios. Suscríbanse, amigos. A veces son muchas vistas. Y nomás un suscriptor. Pero bueno, ¿eh? Mi dosis de likes. En Ive. Cuídense mucho, mis unilovers. Se les quiere. Pásenla bien. Hanukasamea. Ah, no. No es Hanukasamea. Es este... Pesasamea. 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 Gracias.